No te ilusiones Yo nada buena si te puedo crecer No te ilusiones De la vida yo libre quiero ser El amor es puro y limpio Pa' quien lo sabe llevar El amor es puro y limpio El amor es puro y limpio Pa' quien lo sabe llevar El amor es puro y limpio El amor es puro y limpio Pa' quien lo sabe llevar No te ilusiones No te ilusiones Lo que la gente pueda hablar de ti Tú no hagas caso Encontrarás un chico que te hará feliz Tú no hagas caso Vive la vida y olvídate de mí El amor es puro y limpio Pa' quien lo sabe llevar El amor es puro y limpio El amor es puro y limpio El amor es puro y limpio Pa' quien ama de verdad El amor es puro y limpio El amor es puro y limpio Pa' quien lo sabe llevar El amor es puro y limpio El amor es puro y limpio El amor es puro y limpio Pa' quien lo sabe llevar El amor es puro y limpio